Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Hablando claro y sin tapujos, desde Café Barbariloche, Álvaro Rodríguez Hernández y quienes habla James Amaya Albarán. Señor, ¿cómo me le va? Muy bien, se están ahogando muchos políticos. Se están ahogando muchos políticos, pero acá en Rizalda o en todo el país? No, estoy hablando de Rizalda por la época del invierno. Ah, ya. O porque no le están dando mermelada o les están dando mucha mermelada, porque hay unos que se ahogan porque no les dan y otros que se ahogan porque les dan. Esa enfermedad se llama diabetes política. Diabetes política, ¿en qué consiste? En que comen mucha o dulce y se astragan, quedan plenos y les dan enfermedades, les dan mareos, se marean con el poder. Y se marean porque solamente es para ellos y se olvidan de la gente que los respaldó a ellos. ¿Y por qué está hablando eso? ¿Por lo de la asamblea o por el gobierno municipal o por dónde? Por todo, porque cada quien busca lo suyo, pero creo que están como desmedidos o no. La mermelada es deliciosa. Oiga, JJ dice una cosa, yo no tengo nada que ver. ¿Usted tiene que ver algo? ¿Por qué con JJ? Sí, yo no soy político. Es que él, pero a él sí le gusta mucho meterle la mano a creer que los periodistas somos los responsables de lo que han de hacer los diputados con el gobierno. Y eso no está bien, yo, Jairo. No, que quede claro que nosotros no somos políticos, somos analistas políticos. Y bueno, ese tema de la mermelada de la asamblea, que no les va a pasar lo de Botero, que Botero lo apretaron y le entró por acá y por acá, le salió y los apretó fuera de ellos. Y quedaron muy mal, al final de cuentos, con el encuentro de participación ciudadana, que van a ver los estragos que causó. Más de 100, 320 obras, de las cuales el 30% no se realizaron, de acuerdo con cifras de los mismos diputados que tenemos grabadas. No se pongan de vivos, que el vivo puede ser el mismo gobernador y ustedes se quedan por fuera del baile. Seguimos con Tiro al Blanco. Ojo, ¿ya llevó su carro a Salucar? ¿Ya lo afilió? Sí, ya lo llevé, me fue muy bien. ¿Sin problemas? Sin problemas, muy bien. Ah, bueno, no olvide, ¿usted también? Sí, Álvaro, que es un gamonal de la política. ¿Le fue bien? ¿A usted también? Hola, Juan, ¿prometas? Para nada, Martín. Una pequeña falla mecánica, pero es normal. ¿Normal? Normal es sentirse como nuevo. Salucar Operación Colombia, para su tranquilidad somos una red nacional de talleres, la única EPS automotriz del país. Salucar 018954-152. Líderes en servicio. Viaje tranquilo. Yo ya fui a Salucar. ¿Y usted? Hola, esa foto de Diego Ramos, ¿qué pitos toca? No, yo estuve y yo lo vi personalmente. Yo estuve en el Hotel Meliá y vi la reunión del doctor Álvaro Vive. Estuve con él cinco horas por la tarde el viernes. Y estuve toda la mañana con ellos en el Hotel Meliá o en el Movis con ellos. Y sé que se habló y sé que se trató. No les disgusta que sea la cuota inicial de la Cámara por el Partido Centro Democrático en Rizalda. Pero tampoco es un hecho de que vaya por el Centro Democrático. Eso es claro. Pero es que todos quieren con Ramos. Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador no tiene cabida. Falta que él mira, pues yo no lo veo en él mira. No, no, no. Está claro que es CR, CD o Liberal. Eso es. No le queda más fórmula. Y pienso yo que saco al Liberal. Centro Democrático quedaría muy bien y además es lo mejor que le puede pasar a él. Un partido donde pueda ser cabeza de ratón. Mejor dicho, Diego Ramos es la novia bonita para el tema político de Cámara. Tiene que lucharla y tiene que sudarla. Una buena modelo o un buen modelo en esta oportunidad. Un buen modelo. Un buen modelo. Y trabajar no más. Diego Ramos Castaño se está volviendo bastante coqueto para todos los partidos. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Doctorísimo, no olvide usted que está en Canal Véalo. El canal de los risaraldenses. La Godarria quiere su propio candidato. ¿Es bueno o no es bueno? No, el Partido Conservador busca recobrar identidad. Lo que nosotros llamamos la institucionalidad de partido. Y es muy bueno porque se está pidiendo el senador Sammy Meret, los representantes Mauricio Salazar y el otro representante Juan Carlos Rivera. Bueno, mi pregunta es, eso acá en Rizeralda. ¿Y qué dice Barguil? Él está de acuerdo también. ¿Es decir que se van a salir de la unidad nacional? No, ellos dicen que unidad nacional, ellos nunca han estado en la unidad nacional, han tenido propio partido. Porque a ellos le están dando mermelada. Claro, tienen ministerios, tienen institutos enresados. Y entonces si se van de independientes. Y se van de independientes. Ah, Santos le dice hasta luego. Eso es una forma como de empoderarse y de luchar para futuras coaliciones. ¿O de hacer expresión? También. ¿Usted qué opina? ¿Es bueno que el Partido Conservador tenga su propio candidato? Yo siempre he creído que la derecha debe tener un candidato, que el Partido Conservador debe tener un candidato, que la extrema izquierda debe tener un candidato, que el centro moderado de este país como el Partido Liberal tenga su propio candidato. Así como lo tiene la izquierda, muy bueno que hagan contar. Que no se vuelvan mermelados y se rejunten vulgarmente hablando. Como diría Higuita, arrejuntados. Yo pienso igual. Cada quien debe tener su propio candidato. Estás viendo Canal Véalo. El canal online del occidente colombiano. Hablando claro y sin tapujos, don Álvaro. El bonche liberal como siguió. Se colocaron los guantes, se los quitaron. ¿Bonche o pataleta? Pataleta. ¿Agradecido o desagradecido? Desagradecido. ¿Cuál de los dos? No sé. Usted me está preguntando. Desagradecido. Esa es una conjunción de poderes ahí, de un forcejeo. Yo le doy la razón esta vez a Diego Patiño. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y por qué? Porque, hombre, si uno hace una relación de poder, conquista de poder, ¿por qué la novia lo va a echar a uno? Porque consiguió otro. Eso sí me parece más grave. Entonces, es acto de lealtad política. ¿Y ese otro puede ser Carlos Humberto Isaza? No me meto con eso. Me meto únicamente con la política. No, no, no. Momentico, momentico, momentico. Me meto con la política. Momentico, momentico. A mí no se me salga por la rama. Es que yo no estoy hablando de nada de sexualidad. Estoy hablando de que... No, no, no. Es que usted me dice que solamente mete con la política. Estoy hablando de que el otro es Carlos Humberto Isaza. Porque Carlos Humberto Isaza lo están titlando para ser Senado de la República. Y eso quería pluma blanca. Y está también el doctor Simón Gaviria. No me salga por la rama ni me tira a mí como el malo del pasado. Yo malo no soy. Bueno, pero estamos hablando de una cosa más profunda. Y es que el Partido Liberal hoy no sabe para dónde va. Declara una posición al gobierno de Pereira, al mismo Partido Liberal. Y eso no quedó en nada. Pero ayer se debían a reunir y hoy también se vienen a reunir. ¿Qué va a pasar? Espero que no sea una de las maladadas pataletas. Madre, ¿qué va a pasar? Yo quiero ser claro y enfático. Ya que el señor me la tiró bailada. Y no estoy hablando acá de comunidades del anillo ni nada. Simplemente hablo. Y soy claro y específico. Porque Carlos Humberto Isaza está en la baraja del tema de Senado de Juanpis Juanpis. A eso me he referido siempre a la política. Yo también. Que quede claro. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Acabar con los concursos es bueno o no es bueno. Porque, ¡ah! Eso tiene tanto de largo como de ancho. Pero estamos hablando de los concursos meritocráticos, burocráticos o concursos de oratoria. ¿De qué tipo de pintura o de qué? Estamos hablando del tema de las S de los hospitales. Ah, ya. Muy bueno que el Congreso tome la decisión de acabar esa sinvergüenzada. Es una cosa inútil. En contra de la natura. Ponen a votar corriente a más de 140 personas. 120, 40, 80. Y no salen con nada. Sino que el dedito mayor. El dedo grueso del pie es el que dice quién va para allá. Entonces no acabemos con lo primero. Acabemos con el dedo. No. O con el bolígrafo. No, no. Eso está muy mal. Porque el concurso es bueno. Claro, para la democracia es muy bueno un concurso. Lo funesto y lo nefasto ya es cuando termina la parte política. Tipo sastre. Ese es el peligro. Que ya sabe cómo ha confeccionado. El peligro no es la ley. Es quienes hacen la ley. La institucionalidad no delinquen. Delinquimos nosotros los humanos. Ah, eso está claro. Eso está claro. Para mí me parece que el tema de los méritos es bueno. Lo malo es que siempre con el dedo al final y ahí terminamos como empezamos el tema de Contraloría hace tres meses. Una payasada. Exactamente. Y lo dijimos a tiempo. Me gusta así que el doctor Didier Burgos, uno de los ponentes de esa iniciativa, liquide, aniquile, cercene, mutile esa iniciativa. Y además de otra noticia buena, 500 mil millones de pesos más para la salud. Pero le dije yo a él, y eso es para la intermediación o para los hospitales directamente, que es que es el problema grave. ¿Y cuál fue la respuesta? Está por verse. Ah, bueno. Didier está trabajando duro. En ese aspecto hay que reconocerle, ¿no? Sí, para no hacerse sacar o para seguir en el Congreso. Cumpliendo, cumpliendo con su objetivo. Para eso le dijeron, traiga recursos y trabaje por el país. Y está trabajando. Y yo lo veo así. Yo también. Ah, bueno. O sea que Didier siga así. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Hablando claro y sin tapujos a través de Canal Véalo. Bueno, entraron a la cárder, en aguas y aguas se echaron y metieron y llega un nuevo rector para la Libre, ¿cierto? Sí, señor. El abogado, el jurista Fabio Giraldo, va a empezar a despachar. Ya empezó a despachar mejor. Ya se posesionó, ya empezó a despachar en la rectoría de la Universidad Libre. Y como todo torero trae su cuadrilla. Van a salir tres o cuatro personas más, ya no nombraron. Y falta ver otros movimientos que van a haber allí. Y lo que usted está diciendo de aguas y aguas, con esos aguaceros, el invierno está desbordando la realidad de aguas y aguas. ¿Y cuál es la realidad de aguas y aguas? Cinco directivos para afuera. Y les tienen que pagar de iniciación. Ese es el acuerdo que hay. Nos vamos y nos pagan. Es decir, no importa si no sacarlos. Y ese fue el florero llorente con la pataleta del representante amigo suyo. ¿Más amigo suyo? Sí, sí, es bastante amigo mío. ¿Usted no lo puede negar? No, jamás. Lo he negado. ¿Y cómo usted llama Álvaro Rodríguez, no Pedro? Exactamente. Para que entienda, Juan. Muy bien. Entonces, en aguas y aguas, poda. Poda. Y ahogamiento, linchamiento, pues bueno, es bueno porque volvemos a lo mismo. Así como hizo Carlos Enrique Soto, pues que ese también traiga a su nueva gente. Es normal. El tema es la indemnización. Y lástima que sea un personal técnico también calificado. Sí, no es que allá les dijeron. Y en esta administración, y en todas. Aquí no importa que usted sea bueno. Aquí lo que importa es de dónde viene. Aplauso para el cambio. ¡Qué maravilla, hombre! Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. La última chiquitica, la mermelada del CD, del Centro Demoniático, digo, del Centro Democrático. Tienen burocracia. Y están haciendo los calladitos. 40 puestos tiene en la gobernación mi amigo Durkés Espinosa. Eso es bueno o eso es malo. Eso no es malo. Es muy bueno. Pero le cuestionan que no haya colocado gente en el Centro Democrático, sino los amigos de él y del Partido Conservador. 50 tiene en el gobierno de Pereira César Gómez. Lo desnudaron, le dijeron allá en la reunión del Partido Centro Democrático, delante del doctor Álvaro Uribe. Hasta hizo este apunte. Con la burocracia que tiene el Centro Democrático en Pereira, voy a traer hojas de vida de Bogotá para Pereira. Déjalos allá, Uribe. Déjalos allá quietecitos. Déjenos acá. Pero sí es cierto, hermanito, más... Es que hay mucho godo metido ahí en el Centro Democrático. Y están rotos en la Junta Directiva. No pudieron elegir presidenta. Es una presidenta la que se viene. Mejor dicho. Consuelo Londoño. ¡Ah! Con razón Consuelo estaba de lamberique y lamberique. Y con razón César Gómez, y que en tiro al blanco lo dijo la semana pasada, estaba berraco. ¡Nos vamos, señor! Que esté muy bien, James. Lleve paraguas para evitar tanto escalabro político. Virgen de la agarradera. Hablando claro y sin tapujos a través de Canal Véalo. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. ¡Gracias!